El coro de la parroquia de San Pablo Fuerte ese aplauso, que se escuche, fuerte ese aplauso Muy buenas noches, interpretamos para ustedes María Tú María Tú, que me tiras de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mis canciones te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que juega en el cuadro de mi habitación Dios te salve María María, María Dejen pura en el partón María, María En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza María, María, María No te apartes de mí Dios te salve María En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí Dios te salve María María, tú que me llenas de amor Dios te salve María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mis canciones te traigo poemas que nacen de mí Dios te salve María, tú que me llenas de amor Dios te salve María pedestrians María, María María, María En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida Dios te salve María María, María Virgen pura en el parto, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí.